Recuperación del balón ante este ataque Ojo que puede pensar en la contra desde acá La tiene y está Se viene Olazo Olazo ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio Con un sol a pleno para disfrutar del partido Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes Hoy disfrutaremos juntos de un partido Gran zapatazo de Tebe Espectacular La bola para Ramírez Ahí está con la posesión Lo podrá aprovechar ¡Gol! ¡Gol! Y ahí está el 1 a 0 Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Pounders está buscando crear una situación de peligro Y lo dejaron pasar ¡Y ahí cayó otro! Separación del balón ante este ataque Ojo que pueden pensar en la contra desde acá La tiene y está Se viene Olazo Sacó un truco fantástico de la chistera Esto lo van a estar viendo en todos lados Por un buen rato ¡Qué pedazo de gol! Se vuelve a mover la pelota Se vuelve a mover la pelota Ojo que Pounders está on fire como para meter otro ¿No? Vinicius Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Tebe tiene la pelota Ahí se levanta el... ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El segundo gol en su primer partido! ¡Esto es como llegar y besar el santo, ¿no? ¡Cuánta clase! ¡Chiomani lo chinzo! ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor que no lo apaguen! ¡Sería lo peor! ¡No detienen esta masacre! Estrellas por todos lados En la cabina como si Veremos el debut de este joven en el encuentro de hoy No sé que podríamos llegar a esperar del mismo ¿Qué querés que te diga, Fernando? Estoy totalmente de acuerdo con vos Hoy tiene que ser el partido de su vida, como que dice Y ganarse un puesto en la defensa Este es Pomy Charlton ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡El primer partido! ¡Se está animando para irse arriba! Peneta que va larga ¡El arco todavía tiembla! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Un gol que reanime esas fórmulas! ¡No empatan! Corojos que se mueve y el campo rival ¡Ahí le da la ventaja! ¡Uy! ¡Qué espantosa patada y atentos que está jugando con fuego! ¡Pone el partido Mario! ¡Ahora que se quedan con 10! Sí señor, y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido ¿Cómo va a estar contento el director técnico con esta expulsión? ¡Ahí va a meter el córner! ¡Gol! ¡Era imposible predecir el resultado después de la expulsión! ¡Increíblemente! ¡Absurda pérdida de pelota! ¡Holand la va a tener! ¡La puede clavar Holand! ¡Gol! ¡Están llegando los goles! ¡Sacan el partido! ¡Lo mete! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo Está anotando Es un pedazo de jugadorazo Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hack tree de este jugador ¡Fíjate! ¡Oh, ya! ¡Pásame! ¡Oh, ya! ¡Holand! ¡Prima a pegarle el arco! ¡Gol! ¡Gol azul! ¡Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco! Es increíble, ¿eh? Fuerza y dirección ¡Gol! ¡Una barbaridad! El partido de estos muchachos era jugar un gran partido, pero vaya que lo han conseguido, ¿eh? El trabajo previo ha dado sus frutos hola hola como están aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol no se me ocurre mejor plan que este le digo fernando palomo junto a mario alberto que empezó el evento que hoy nos convoca promete con la va a tener hola el espacio para atacar para mí te pregó ojo que listo llegó el gol del empate mario alberto que empequece y este recién empieza y como terminará la película para quedarse con el balón tiene una gran oportunidad ahí está el Benzema define con maestría la pelota ahí está el empate estamos ante posible tiro de esquina para founders se está disipando el peligro así nomás gol igualado en el partido bueno señores acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial a veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad este se va terminando la historia y atentos que en este ataque lo quieren definir atentos que se viene gol si te lo cuentan no se lo crees a nadie lo están ganando es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos no se tiró